El satélite de Meteosat se puede ver efectivamente esos ingredientes que nos van a cambiar o que nos van a seguir complicando el tiempo a lo largo de las próximas horas. Lo que tenemos localizado ahora mismo sobre Francia es un pequeño embolsamiento aire frío. Ese pequeño embolsamiento aire frío todavía sigue generando tormentas en el nordeste del país y por tanto todavía nos va a complicar el tiempo en esa parte de España. Si nos vamos hacia allí podemos ver efectivamente como el mapa para esta tarde es tormentoso en general, tormentas que van a ser fuertes en Teruel, también en Zaragoza, en Huesca, en el interior de Cataluña. Tormentas que de hecho pueden venir con granizo unos 3-4 centímetros de diámetro aproximadamente y también podrían ser fuertes en el interior de la Comunidad Valenciana, especialmente en la zona del Maestrat. Mañana a primeras horas de la mañana seguiremos con tormentas, todavía pueden ser fuertes especialmente en la costa catalana. Y a primeras horas de la mañana también podrían ser fuertes en el litoral valenciano e incluso también en el litoral alicantino. Las tormentas por la tarde se extenderán al este de Castilla-La Mancha y también a la Comunidad de Aragón. Las temperaturas mañana bajan en todo el este del país, es decir, en la zona del Mediterráneo, pero suben ligeramente en el centro y en el oeste. En Extremadura recuperaremos temperaturas en torno a los 38. Los próximos días el tiempo ligeramente más estable cada vez. El viernes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estación La Sexta. Esta tarde las tormentas se han quedado sobre todo en zonas de montaña y por la mañana caídas especialmente en la costa catalana. A primeras horas de la mañana las tormentas pueden ser fuertes especialmente en el litoral de Barcelona y también en el Tarragona. Según avance la mañana esas tormentas poco a poco irán a menos y terminará saliendo el sol en la costa de Barcelona, pero casi casi hasta últimas horas del día. Por la tarde las tormentas que empezarán a crecer serán las de la Sierra de Albarracín, especialmente en esa zona seguramente volveremos a tener tormentas y también en el Pirineo Catarán. En el resto del país por la mañana los cielos estarán en general despejados, salvo en el interior de Galicia donde tendremos algunas nieblas. También en la zona del Ebro, en el Alto Ebro, ahí también podremos tener algunas nieblas, pero en el resto sol y con algunas nubes que irán creciendo por la tarde. En la Sierra de Guadarrama, en los montes de Toledo y en el este de Andalucía, en el archipiélago canario con algo más de nubes en el norte. Las temperaturas mañana suben ligeramente con respecto al día de hoy, sobre todo hará calor en Extremadura. Hoy por ejemplo en algunos puntos hemos alcanzado 37, mañana exactamente lo mismo. Y donde mañana más vamos a notar la subida de las temperaturas, también tendremos sol, aunque sí que es verdad que por la tarde en zonas de montaña irán creciendo alguna que otra nube. En cuanto a las temperaturas, irán subiendo poco a poco y en general nos moveremos entre los 30 y los 40 grados. Pero ojo, porque sobre todo hará mucho calor en el interior de Valencia, en Jaén, en Córdoba, en Sevilla, en Granada y en Badajoz. De hecho, en Jaén el domingo incluso podríamos llegar a alcanzar 42 grados. Ahí es nada. La excepción, Cataluña, la zona del Maestrazgo, en Teruel y también el norte de Castellón. Ahí podremos tener tormentas especialmente y algo más fuertes el sábado. Seguramente el domingo esas tormentas irán a menos. Las tormentas pueden ser más peligrosas de lo que parece incluso cuando ya ha pasado la tormenta. Pueden caer... Y queda un día, solo un día, para que acabe el verano climatológico que está formado por el mes de junio, de julio y de agosto. Si no han tenido suficiente, siéntense y disfrútenlo. ¡Gracias!